hola ahora estoy un poco melancólico porque no no es por eso es no tampoco es porque ahora es 3 de julio mañana es 4 de julio de 2024 vaya diga pues ya te sabe 4 de julio independencia y cree que puede estar triste yo lo que pasa es que es el 3 de mayo porque escuchen bien la historia pues hoy no tampoco pero si algo por ahí hoy es 3 de julio mañana es 4 y el 4 de julio del 2010 pasó algo en mi vida apamado el 9 es el 1 de septiembre 11 de septiembre vaya pero tampoco no saben pues no hay la norma y más menos sabe le he contado muchas veces pero no es como recordarlo en el propio día lo que pasó fue que en el 2010 cuando yo iba rumbo de eeuu el 4 de julio el mero día la independencia de eeuu o sea mañana voy a tener cuántos años sería web no no fue en el 2010 en el 2010 fue que regresé me regresaron digo en el 2000 1 23 años pues púchica 23 años 23 años mi aniversario número 23 de que yo pasé el río bravo de eeuu y me mueve pero tenía más agua río rosario que ese río ni debería de hacer bravo y no que contento si no tiene nada en ese tiempo pues piense que de ancho quizás era como de aquí el almendro pero no tenía corriente sólo que sí me recuerdo yo es que era agua casi retenida y sucia después de la fecha me imagino como pase nadando no no recuerdo qué yo creo que el sajón vaya entonces imagínense hace 23 años yo pasé el río al otro bueno antes de antes de eso me para más salir en el grupo que íbamos en el grupo que íbamos nos salieron los mañosos y dijeron el nanzo la vida y aquí estoy 23 años después todavía feliz viviste coleando me pasaron en el río si ahora todo tiene sentido la cosa así verdad de que cuando bueno les he contado tal vez algunos que son nuevos no saben la historia pero con los que se han prestado unidos bien peligrosos bien bastante peligroso pues a veces también va la prueba te fuera a entregar de un solo pero antes de pasar la frontera antes de pasar el río ya para llegar a eeuu hay un grupo bueno en ese tiempo había un grupo de mañosos que estaban drogados para previamente parecían como si ellos violan también lo que lo que yo entendí que ellos hacen es que prácticamente te despojan de todo lo que puedas llevar para que al otro lado pase sin nada pero si uno se les pone al brinco o van mujeres también las violan ahí entonces es bastante peligroso porque en el grupo que yo con nosotros iba iba una dicha digamos así como unos 16 años le bajaron los calzones les amparon el dedo y les calorearon todo nomás de que el guía que iba con nosotros él le dijo el nombre calmate le dijo yo no sabes que aquí nosotros vamos pasándonos más y algo así y la dejaron pasar pero pero si la asustaron a la dicha que le iban a violar luego nos tiraron al río pasando el río no más digamos que el río es ahí no está ese palo de almendro al nomás pasar al otro lado se venaba que venían las caminas tirados los de los de los patrulla de los fronterizos a fronterizas de migración entonces me escondí en un mato chito yo de de zacate y según yo estaba bien escondidito de repente de repente salgo la cabecita así alto ahí me sabes que prácticamente si es que tiene no porque en el día te hubieran visto todas maneras o en las noches y noches y no pero pero en el día si la verdad que supuestamente por ser 4 de julio y que se suponía que era una fiesta festiva en eeuu aprovecharon para pasarnos ese día porque dijeron a no la migración la mayoría está de vacaciones hoy hay menos patrullaje exacto pero en realidad nada de nada así que pasando el río me detuvieron y desde ahí pues ya quedé fichado yo así que es una fecha digámoslo así que me quedó marcada en mi vida por qué pero pero desde ahí comienza todo porque de ahí prácticamente comenzó la deportación o sea las nuevas salación no porque la verdad que como dios tiene control de todo al final me mandaron para acá y me hicieron un favor como dijo la camila dios sabe lo que ha hecho así que si es una fecha importante para mí y para lo que está en eeuu porque a pesar de que no son americanos como salvadoreños también nos unimos ahí a la celebración más que todo porque día libre y yo significa comer no para todos pero así la mayoría varios descansan el 4 de julio y y pues obviamente se aprovecha para reunirse con la familia para ir a un a algún lago a comer si no sí sí si quieren hacemos un envío mañana y celebramos con ellos y cuando casi todos los años para esta fecha emely gustavo estado acá y siempre tiramos luces 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 china si hemos hecho en vivo también mucha gente no critica como que son gringos celebrando y pues ni modo de me gustaba son gringos digo no son gringos pues pero son gringos aguacateros y nacieron allá y kiko además que tienen cuando el día festivo hay que celebrar el hombre claro media vea la comida como ahora que hay comida pues no importa por ejemplo ahora tenemos un cumpleaños que nosotros no es de nosotros y no me importa no no es de nosotros ni nos importa pero hay comida y aquí estamos así que feliz cumpleaños ayer tiene la afortunada de cumplir años ahora 3 de julio decirme un día antes de la celebración de independencia de eeuu ella se llama alexandra alexandra no te creo es la hija de blanca verdugo ah ah bueno es que no sabía que era la hija de la blanca no visitó aquí verdad ella agarra la onda ella promista ella la llevamos donde el venado jode jodió a la bicha y agarra la onda blanca a la niña con chicas viene otra vez ok entonces la hija le está cumpliendo años ok saquemoslo pues como se llama alexandra no lo digo por la niña lo digo por la ex alejandra de aquí jajaja al final lo mismo solo x la j cambia vaya entonces alexandrita cuántos años 10 años y ahora mismo la pobreza ella me dijo de que lo hace para que los manden es como la picha de evolución yo la reparo viejo no yo la voy a reparar la mexicana pega loca y la solución cuando terminamos ahí va yo llegué allá a la sede y la mandaba aquí algo va a ver y es comida porque ahí está la lidia sentada y no también yo pues cuando vía la lidia sentada lo primero que le le llegó el olor hasta allá pues si vos me haya la rega no va a ver con nosotros en la grama de gimnasia estaba sentadita en una mesa le jugamos la jugamos le jugamos la jugamos le jugamos la comida más de la palabra que me previme que hagámosla toda le dije yo ajá 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 vaya porque sabías que iba a venir a Lidia lo que pasa es que me sabía vaya entonces alexandrita la plaga te canta así happy birthday to you happy birthday to you happy birthday alexandra happy birthday to you en español feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños alexandra feliz cumpleaños a ti al estilo plaga estas son las mañanitas que cantaban el gabin hoy posee su cumpleaños hoy posee su cumpleaños a ti despierta 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 mira que ya amaneció ya los plaga ellos cantan la luna ya se metió que linda esta la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya linda amaneciendo ya la luz del día luz dios y cantante de mañana mira que ya amaneció pa 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 felicidades bueno entonces felicidades alexandra y aquí para pecho le va a mandar un saludo especial alexandra saludito alexanda espero que esté cumpliendo muchos años más de vida y que el señor te regale más años de vida un besito y un abrazo hasta donde te encuentre y ves el vídeo y saludito a toda tu familia que está ahí que está junto contigo y la negrita saludito alexandra hay que cumplea muchos años más y que adiós te bendiga y portarte bien te quiero mucho y la jenny y la jenny feliz cumpleaños alexandra que cumple muchos años más de vida y que diosito te bendiga siempre y te queremos mucho también a mi vieja y blanca muchas bendiciones y la heidi feliz cumpleaños alexandra dios te bendiga que cumpla muchos años más y portarte bien y si te portas mal invitar o sea otra palabra que no porque no porque la niña y la catalana y la calle ya que dios te regalen muchos años más de vida y la que hice feliz cumpleaños alexandra que dios te bendiga y te regalamos muchos años más te queremos mucho y la nayeli feliz cumpleaños que dios te bendiga y espero que te la pases la norma feliz cumpleaños alexandra que dios te bendiga y te cuida y te protege y que te dé muchos años más de vida y la carmen feliz cumpleaños alexandra bendiciones y que cumplan muchos años más y la virrionda feliz cumpleaños alexandra que dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más de vida y la tía llana y la niña lidia que anda una más por comer feliz cumpleaños no sé si es niña o si es grande diez años ah pues que dios me la bendiga y la gladi feliz cumpleaños mi amor que estés hermoso y que dios te bendiga y que te des muchos años más de vida ok vaya entonces hay choco felicidades alexandra que dios te bendiga y ojalá vengas en diciembre y volvamos a jugar pelota porque le gusta jugar pelota y cuando vino si le gustaba y felipe que dios me la bendiga y que cumpla muchos años más de vida y que se la pase bien con su familia allí en nacional de fe y que la sople y que la sople que la sople bien bien bueno entonces le deseamos muchísimos años más que cumpla muchos años más de vida alexandra que apenas está empezando a vivir y que disfrute que disfrute lo que le falta de infancia porque después viene la adolescencia y de ahí para allá ya no se detiene la vida así que muchas felicidades y que sea feliz alrededor de su madre y de toda su familia aparte de eso blanquita que nos quiere tanto tanto pero tanto le encomendó le encomendó a la jenny la negra que se encargara de darnos un banquetazo de comida pero riquísimo ella dijo que quería invitarnos a una comida a toda la plaga entonces acá está y dijo que ojalá disfruten esa comida y claro que sí vaya entonces a la cuenta de tres un gran aplauso y felicitación para alexandra y uno dos tres felicidades felicidades y ahora lo que tanto está muerto gracias a Dios vi a la Gladys ayudando a ella y ahora lo que nos gusta lo que nos gusta ya guardaron el pastel porque hay mucha mosca a la que coma también alexandra lo cumpleaños que y más ahora que le dijo que le dijo blanca a la jenny jenny que le dijo que le dijo que hiciera y esto que sal 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 tomate verde la aja que te dijo jenny ella dijo de que la niña el año pasado dice que hace cuánto vino ayer en enero febrero no en marzo pero dijo de que la niña como ve bastante los vídeos y dice que se ha hecho amiga de la norma de que celebrar el cumpleaños aquí con la plaga que ya entonces cuando vea el vídeo y ahí estoy yo en esa foto del pastel me dijo de que quería una sorpresa que chivas de ser una sorpresa con la plaga ya saben si quieres celebrar alguna vez su cumpleaños con la plaga no digo que nosotros estamos dispuestos si dicen más que estamos a dieta en estos días la fecha de que para seguir celebrando no pero como siempre tener amigos que te mandan a celebrar yo creo que no nos cae mal tampoco bueno no va pero como todavía tienes tiempo para llegar a la meta que te pienso yo el cuanto a septiembre he visto yo escuché por allí de que vos ya casi va a cumplir años quien fue que dijo y quien fue que dijo que llevo preparando porque faltaba vos fuiste verdad que ya vas pensando con 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 este con paulando que lo que vamos a hacer a julio dos meses previamente ya lidia que fue lo que dijo usted que no invita para su cumpleaños que dijo que dijo que va a ser para su cumpleaños en cada vez no 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 usted bueno si yo lo que me comprometí es a llevar a la deligosa con sal a eso hacerle un striptease ahí los bichos y todo no lo que cuando cumpleaños a diciembre por ella escuché que lo dice que puede ser su último cumpleaños y quiere hacerlo a lo grande dice es cierto lulo cuánto de diciembre 2 de diciembre dicen que lo quiere celebrar lo grande porque hoy puede ser su último nombre no 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 ni alivia no falta mucho cuando no ya no contaba ya no contadas ya no contadas quiero ver qué más voy a cumplir ya no contadas pero acá tenemos con el año no cuenta falta mucho todavía mexicana cuando no hay esperanza de nadie el sapo hasta noviembre en noviembre le gusta celebrarlo afuera el diablo por eso ya se me con la gente tú vende con tu novio con tu pareja con tu novio siempre se va afuera celebrar lo dijo él no yo digo afuera pero con la plaga la madrina va a mi familia no le gusta salir no le gusta salir pero ahora mi abuelita ya no la podemos andar sacando pero como tenemos familia y cual pica pero el curtido está digo la verdad que está rico el casamiento yo lo hice ahora que traiga la carne yo la hice verdad que está rico esto si no está rico porque no lo hice yo esto no lo hice yo no me gusta el chimol ni que era cilantro lleva mirave bien simple de mirave pero bien bueno entonces gracias blanquito gracias por el almuerzo riquísimo una buena carne una buena comida un buen casamiento un buen y un buen buen un buen refresco y nosotros que no queremos engordar pues el modo nos va a tocar porque está bien cierto pero entonces felicidades de alexandra y que dios te bendiga y que cumplan muchísimos años más solidas Felicidades.